Los indígenas de México analizarán y ratificarán la Reforma Constitucional para los Derechos de las Comunidades Originarias y Afromexicanas presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con una ceremonia liderada, entre otros, por la Coordinadora General del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Janet del Rosario Cruz. Sabemos que nuestros abuelos y nuestras abuelas han trazado un camino, y este camino sabemos que pronto lo vamos a lograr. Tenemos aún mucho que caminar, sin embargo, hoy arrancamos una nueva etapa de la lucha y de la historia de nuestros pueblos y comunidades. El escenario es la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en Ciudad de México, que amaneció preparada para recibir a cientos de visitantes provenientes de comunidades indígenas de todo el país, que celebran la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Con trajes ceremoniales, música y cantos ancestrales, los indígenas piden permiso y la bendición de la Madre Tierra para conseguir un buen desenlace de la reforma que se debatirá en el Congreso de la Unión, tal como lo expresó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Le pedimos a la Madre Tierra, con todo corazón y con todo respeto, para que nos dé sabiduría, para que nos ilumine y tomemos los mejores acuerdos y las mejores decisiones por el bien de nuestros pueblos y por el bien de nuestro querido país. La reunión ratificará la Iniciativa de Reforma Constitucional de los Derechos Indígenas en México, donde más de 23 millones de personas se identifican como tal entre un total de 126 millones de habitantes. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas figura en el paquete de reformas constitucionales presentado por López Obrador en febrero. Los congresistas mexicanos la debatirán para que entre en vigor previsiblemente a partir de septiembre. ¡Gracias!